En la calle Gales al 1400, se tomó conocimiento de una persona que fue aprendida. Ahí está este delincuente conocido en el ambiente delictual, de 32 años de edad, había ingresado al domicilio con intenciones delictuales. Luego de saltar un paredón, ingresa al domicilio, no rompe nada, es una ventana de corrediza, y logra sustraer una riñonera. Cuando el dueño estaba dentro del domicilio, se percata de situación, llama inmediatamente a la policía y a la cuadra, más o menos, es detenida esta persona. Como bien te decía, es una persona mayor de edad, 32 años, el cual ya tiene antecedentes delictuales, había intentado sustraer una riñonera con documentación y con dinero en efectivo. ¿Cree que había algún incusión previo o fue algo al azar? No, eso lo creemos que puede ser algo al azar, en realidad, lo que llegó a sustraer. Pero bueno, obviamente la persona ahora irá a la audiencia de control de detención.